Hola, ¿cómo estás aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo está? ¡Suscríbete al canal! 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 Cantaba en la pintura de la vina de la pintura, el muro es muy pido. Medio mahirapan Sa atinan So, Kung ganun, teka Kung galabas naman tayo Nang ikara Medio malayo-layo yung Tansa, di ba? So, Sayang yung uras Pero Kung halimbawa wala tayong matikita Dito sa loob Napitidikan tayong Mag-bukas Yan na lang gagawin natin Pero Bukas Well So, naman niya ako nga na Mag-ganap ha Tayong tatlo Mag-ganap tayo Sana nga may makita tayo dito sa loob Okay, so Ganun na lang Bukas Ano boys Ready naman kayong Puntaan natin Mag-ganap tayo Ng Training shop Okay Well, sige Sumal niyo At Mag-ganap tayo Okay Ready na kayo Sabi na Lakasan niyo Hindi ko ba rin Liging Opo Okay So, let's go Lang-an Kira Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video